Buenas, profesor. Hoy como grupo vamos a presentar nuestra explicación del laboratorio número dos del sistema endocrino. Antes de visualizar el práctico de laboratorio que nos compete, es fundamental entender ciertos conceptos previos teóricos. El sistema endocrino alberga las funciones de los órganos mediante sustancias químicas mensajeras secretadas por glándulas hacia el líquido extracelular llamadas hormonas y son transportadas a través del torrente sanguíneo hacia tejidos diana donde son reconocidas por receptores ubicados extracelularmente en el citosol o en el núcleo de las células diana. Las hormonas que serán analizadas en este práctico son las tiroidias, T3 y T4 particularmente, las cuales son producidas por la glándula tiroides. Su efecto fundamentalmente está relacionado al aumento del metabolismo basal y el metabolismo se refiere a todos los procesos físico-químicos del cuerpo que utilizan energía como combustible para su funcionamiento, tales como la mecánica respiratoria, circulación sanguínea o la regulación termodinámica corporal. Estas hormonas antes mencionadas tienen su propio mecanismo de regulación. Esto puede ser explicado a través del eje hipotalámico hipofisiario tiroidio. Las neuronas del soma pequeño del núcleo arcuato y la eminencia media del hipotálamo secretan TRH, un tripéptido que llega a la hipófisis anterior mediante las venas portales largas. La TRH se une a un receptor acoplado a proteína G en la membrana de la célula tirotropa del hipófisis anterior, estimulando la síntesis y liberación de TSH por estas mismas células. La TSH se une a los receptores de la tiroides, estimulando una serie de etapas en la síntesis y liberación de T4 y T3, que a su vez generan señales de feedback negativo a nivel hipotalámico e hipofisial. Los efectos de las hormonas tiroidias son variados por sistema, pero fundamentalmente y en líneas generales se evidencia aumento en la tasa metabólica basal y en el uso de oxígeno molecular, aumentando la glucogenólisis, la glucogénesis, lipólisis, síntesis de factores de transcripción y mitocondrias. A nivel nervioso y sináptico se puede presentar cambios en el funcionamiento del sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular se puede presentar aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria e incremento del flujo sanguíneo tisular. A continuación, vamos a presentar la actividad número uno, en la cual vamos a determinar el metabolismo basal. Primeramente, se debe tener en cuenta los materiales que se tienen. Son tres ratones, uno normal, otro tiroidectomizada TX y una hipofisectomizada Ipox. Tres inyecciones, la de tiroxina, la de TSH, tirotropina y la de propiltioburacilo. Una cámara para pesar los ratones y el oxígeno, NML, que básicamente es el mecanismo para saber cuánto oxígeno consume la rata. Algunos de los conceptos para tener en cuenta, en el caso del ratón, TX vendría siendo de que es una rata tiroidectomizada y esto quiere decir de que el ratón tiene la glándula tiroides extirpada, mientras que para el ratón hipofisectomizada, quiere decir que el ratón no tiene la glándula hipofisis. En términos de la inyección, el propiltioburacilo y la TSH no son de gran relevancia para la actividad 1 y 2, pero sí lo es la tiroxina, la cual vendría siendo la hormona secretada por la tiroides. Los pasos a seguir, primeramente selecciona un ratón y pesarlo, teniéndose en cuenta que este dato se debe dividir en 1000 para obtenerlo en kilogramos. Después se coloca el temporizador en un minuto y posteriormente se cierra la llave para evitar la entrada de aire y se inicia el proceso. Una vez iniciado el proceso, vamos a observar cómo va a cambiar el nivel de agua por la presión, básicamente. Y más tarde, vamos a inyectar el oxígeno hasta que se iguale el nivel de fluido de los brazos del tubo, tal como se muestra en la imagen que dice Level. Y ya por último, el paso 6 tendría que ser determinar el metabolismo basal por kilo de peso corporal a través de la siguiente fórmula. Y por último, va a tener que repetir el mismo procedimiento para cada ratón. El metabolismo basal para la rata normal presenta un alto valor, una alta tasa de 1700. Mientras que para la rata TX y para la rata Hipox, el metabolismo basal va a ser menor y cabe destacar que tendrían un mismo valor, una misma tasa, si no fuese por las diferencias de peso. En la actividad número 2, se va a determinar el efecto de la diroxina sobre el metabolismo basal. Antes de empezar, es importante mencionar que en un laboratorio real se tendría que estar semanas para poder realizarlo. Sin embargo, el programa va a mostrar resultados como si se hubiera administrado durante varios días. Dicho esto, se mencionarán los pasos a seguir. Primero, se selecciona un ratón. No importa el orden debido a que se va a realizar con cada uno. Luego, se va a verificar en conjunto de datos que se resalte la rata escogida. Como segundo paso, se va a reiniciar para así borrar los datos de la actividad anterior. En tercer lugar, se va a pulsar la jeringa con tiroxina y se va a arrastrar encima de la rata para inyectar la tiroxina. Luego, en el cuarto paso, debemos pulsar y arrastrar la rata hasta la cámara. Y seguiremos nuevamente los pasos desde el 1 al 12 de la actividad 1. Pero esta vez, anotaremos los datos en la sección con tiroxina de la tabla 1. Luego, pulsaremos sobre guardar datos o record data. A continuación, pulsaremos y arrastraremos la rata desde la cámara hasta su jaula y pulsaremos limpiar para eliminar cualquier resto de tiroxina del animal. Ahora, repetiremos los pasos del 1 al 6 con las ratas restantes. Y anotaremos los datos en la sección con tiroxina de la tabla 1. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados, concluyendo que las tres ratas va a aumentar su metabolismo basal. Muchas gracias. Gracias por ser vencido.